¡Actívate! El espacio para interactuar contigo. Desde este 14 de junio, sus mañanas están llenas de energía en la pantalla de TV Sur Canal. Tatiana Bolaños los espera con música, dinámicas, desde las 9 de la mañana. Actívate es un programa creado especialmente para todos los de la casa, para los que están en el trabajo, para los que van en carretera. Pues nos pueden seguir a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales y pues Actívate es creado con la idea de recargar de energía, de buena música, de cambiar un poquito el ambiente que hemos estado viviendo últimamente, de crear mayor energía positiva, mayor dinamismo todas las mañanas y pues estamos llegando a través de ustedes, a través de la pantalla de TV Sur Canal, ¿verdad? Que es lo más importante. Durante el programa hay una serie de dinámicas para que los televidentes interactúen. Actívate son 90 minutos de complacencia, de saludos, de temáticas y de buena música. Tenemos una sección que se llama Tú Eliges, donde todos los días de lunes a viernes habrá un duelo entre dos artistas muy sonados actualmente y pues bueno, los ganadores de toda la semana conformarán el top 5 de los días sábados. Actívate está de lunes a sábado de 9 a 10.30 de la mañana. Puedes encontrarnos en vivo en www.tvsur.co.cr, también en las distintas cableras a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, en la aplicación Roku y pues invitarlos que de lunes a sábado nos dejen entrar a sus hogares para recargarlos de mucho positivismo y buena música a través de TV Sur Canal 14 en Actívate. Las mañanas por TV Sur Canal están llenas de energía. Acompañe a Tatiana Bolaños en Actívate. ¡Gracias!